El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, se retirará del país el próximo 19 de mayo, luego de cuatro años y medio al frente de la embajada estadounidense en Managua. La representación diplomática de Estados Unidos estará a cargo de Kevin O'Reilly, quien fue nombrado como encargado de negocios de largo plazo por el secretario de Estado Antony Blinken. En julio de 2022, Estados Unidos propuso al diplomático Hugo Rodríguez como embajador en Nicaragua, pero el régimen de Ortega retiró el beneplácito concedido, argumentando que el diplomático realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. En febrero pasado, el embajador Sullivan realizó las gestiones diplomáticas para recibir en suelo estadounidense a un grupo de 222 presos políticos, que fueron excarcelados y desterrados por la dictadura de Daniel Ortega. Después de 20 meses de encierro, el académico y exaspirante presidencial Arturo Cruz regresó al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, durante la graduación celebrada en el campus Walter Kisslingam en Costa Rica. Autoridades de esta casa de estudio y graduados se unieron en una ovación al catedrático, luego de las palabras del rector del INCAE, el ingeniero Enrique Bolaños Avanza, quien recordó que Cruz ha sido profesor en los últimos 30 años de esta escuela de negocios. Cruz Sequeira es uno de los 222 presos políticos que fueron desterrados por el orteguismo el 9 de febrero pasado a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad. La clase del EMIM 2021 agradece al profesor Arturo Cruz. Le dedicamos nuestra promoción al doctor Cruz, enviándole este reconocimiento desde nuestro corazón. Pasaste los libros a la práctica, lo que te fundirá en la historia de tu patria y Latinoamérica entera. Te admiramos y nos sentimos honrados de llamarnos tus alumnos. Trabajadores nicaragüenses denunciaron que en el país desapareció el sindicalismo libre frente al control y vigilancia del Frente Sandinista. Un maestro que pidió el anonimato aseguró que fue despedido sin derecho a liquidación, después de intentar organizar una agrupación sindical independiente a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua Andén, que es controlada por el régimen de Ortega. Los sindicatos sandinistas fueron utilizados como fuerza de choque en contra de los gobiernos neoliberales o democráticos, asegura el ex sindicalista y periodista Onofre Guevara, en su columna del 25 de abril publicada en Confidencial. Guevara señala que Daniel Ortega y Gustavo Porras, dirigente sindical y actual presidente de la Asamblea Nacional, planearon domesticar los sindicatos para que una vez en el poder contaran con una fuerza sindical adormecida. Lea la historia completa en Confidencial.digital. Pobladores de barrios en Carazo, Masaya y Matagalpa reportan un agravamiento de la escasez del suministro de agua potable en sus hogares, teniendo que desvelarse para poder abastecerse. El problema es recurrente en cada estación seca, sin embargo, con temperaturas superiores a los 33 grados centígrados y la población resiente mucho más la falta de agua, aseguraron afectados consultados por Confidencial. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal no explica las razones de la escasez y tampoco suministra un horario estable para que la población pueda organizarse para recoger agua. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Nicaragua ya puede exportar a China sin aranceles productos como la carne de res, mariscos y textiles, según el Acuerdo de Cosecha Temprana firmado por ambos países en julio de 2022. El Acuerdo de Cosecha Temprana, que se considera la antesala al establecimiento de un Tratado de Libre Comercio, entró en vigor este 1 de mayo y, según el diario oficial La Gaceta, 66 productos nicaragüenses podrán ingresar al mercado chino libres de impuestos, mientras que 78 productos chinos lo harán al de Nicaragua en las mismas condiciones. China podrá exportar a Nicaragua sin aranceles, entre otros productos, insecticidas, herbicidas, plásticos y materias primas para la producción de textiles y juguetes. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos lo mejor de las noticias satíricas de la semana en Fuera de Broma. En esta ocasión te presentamos la historia de El Chamuco desplaza al dólar e impone el nuevo orden mundial liderado por la dinastía Ortega Murillo. Nos filtraron los billetes de distintas denominaciones que tienen temblando a la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos. Junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.